Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy En la vida nos toca a todos un papel, tenemos que representarlo bien Hay un papel que es original para nosotros, pero hay papeles que a veces tomamos que son prestados Que no nos corresponden, la mayoría hemos participado en alguna ocasión en la escuela primaria O preprimaria o secundaria, de obras de arte, dramáticas, teatro Y nos ha tocado representar a otros personajes Yo recuerdo de niño allá por tercero, cuarto primaria que me tocó salir representando el papel de don Gavino Gainza Y estaba con un sombrero de copa, hecho de papel, cartón Y todo fue muy bien hasta que a mi compañero se le ocurrió apachar los sombreros ahí en frente de toda la gente Y al estar apacheando sombreros, por supuesto la gente pensó que era parte del drama Y estaban gozando ahí, riéndose Pero fue una travesura de los alumnos A veces en la vida nosotros asumimos papeles que no nos corresponden Y no actuamos con toda la integridad que deberíamos Hace algunos años grabé una cápsula para la radio sobre una famosa actriz de la década de los cincuentas Lana Turner Esta mujer fue muy querida y admirada en su época Y alguien escribió su biografía la cual llamó La señora, la leyenda y la verdad Y decía es que una cosa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos Otra cosa es lo que la gente piensa de nosotros Y otra es la verdad Lo que verdaderamente somos y lo que Dios piensa de nosotros Y todos tenemos una situación muy parecida Hay algo que la gente piensa de nosotros Hay algo que nosotros pensamos que somos nosotros Y lo que Dios piensa de nosotros Por eso es importante no juzgar a las personas por las apariencias Porque las apariencias engañan No podemos juzgar a un libro por su portada Tenemos que juzgarlo por su contenido No podemos juzgar a un árbol por su corteza Tenemos que juzgarlo por sus frutos Con razón Jesucristo dijo Por sus frutos los conocerán Lo que importa no es lo que aparentamos ser Lo que importa es el fruto que nosotros producimos Podemos dar apariencia de piedad Pero nuestro fruto puede ser de maldad Y por eso es importante que nosotros conozcamos esta realidad En el acto 2, escena 7 Se presenta uno de los monólogos más redundantes de William Shakespeare El personaje es Jakes O Jaime le ponen en español Que comienza con estas frases El mundo es un gran teatro Y los hombres y mujeres son los actores Y a menudo nos toca actuar Un esposo y una esposa Están en una discusión muy intensa en su casa Se empujan, se aruñan, se gritan, se golpean Y de repente suena el timbre de la puerta Es la tía que llega a visitarlos Y la señora abre la puerta Y en ese momento cambia todo su look Se pone la careta de actriz De buena persona Cristiana, servidora de la frater Y le dice Tía, que bueno que vino Estamos a punto De comenzar nuestro devocional El símbolo del teatro Es precisamente dos máscaras Una máscara de alegría Otra de tristeza El famoso cómico Garrick Sufría de una gran tristeza Soledad, angustia Fue a buscar a un profesional De la ciencia, de la conducta Para decirle Ayúdeme, ¿qué hago? No encuentro alegría en ningún lado No encuentro felicidad en ninguna parte Y el hombre le dice Pues viaje Cuando uno viaja Disfruta Viajar es vivir Diría don Juan José Arevalo He viajado por todas partes Pero aún así No encuentro la alegría que necesito Entonces Coma en los lugares más exquisitos Disfrute de los platillos más sabrosos He comido de todo Y eso tampoco Me ha hecho feliz Al final le dice Bueno, entonces le voy a recomendar Vaya y visite El show que presenta Garrick el payaso Ese lo hace reír Y usted saldrá de ahí Feliz y contento de esta reunión Entonces dice el paciente Para mí no hay remedio doctor Porque yo soy Garrick A veces nosotros mismos Tenemos que hacer reír a la gente Pero nuestro corazón Está lleno de tristeza Y lleno de dolor Y lleno de amargura Y por eso es importante Que entendamos nosotros El verdadero sentido De la religión La religión no es cosa De ritos, ceremonias Y apariencias La verdadera religión Es de relaciones Personales Sanas Con todos Pero empezando Con Dios nuestro Señor Por eso uno de los pasajes Bíblicos Más importantes Que encontramos En las Sagradas Escrituras Es el que está En Mateo capítulo 15 Y versículo 1 Porque allí Nuestro Señor Jesucristo Establece Los dos extremos Los dos contrastes De lo que es La verdadera religión O como diría Santiago La religión pura Y sin mancha Mateo 15 1 dice Se acercaron a Jesús Algunos fariseos Y maestros de la ley Que habían llegado De Jerusalén Y le preguntaron ¿Por qué quebrantan Tus discípulos La tradición De los ancianos? Comen sin cumplir Primero El rito De lavarse Las manos El rito De lavarse Las manos Para El judaísmo En la época De Jesús La religión Era una Obediencia Estricta A los ritos Y ceremonias Establecidos En el Antiguo Testamento La impureza Tenía que ver Con la comida En Levíticos 11 Se establece Un listado De la comida Que podía comerse Y la que no podía comerse Para los judíos Comer cerdo Eso era Impuro Comer Mariscos Era Impuro Del mar Del mar Solo podían comer Los animales Con escamas De los animales Podían comer Solo los que tenían Pezuña No hendida Y por eso Comer conejo Y comer Cerdo Era Contaminarse Tocar a una mujer Con flujo de sangre Era Impureza Era Contaminarse Así estuviera La mujer En su Período Menstrual Eso era Impureza Era contaminación Y tenía que Alejarse De las cosas Santas Para los judíos La religión Tenía que ver Con todas Estas impurezas Que no podían Ellos Permitir Y por eso A la hora De lavarse Las manos Era un ritual En el que usaban Bastante agua Para lavarse Las manos De tal manera Que el agua Corriera Hacia un solo lado Con los dedos Hacia arriba Para que No regresara El agua Y volviera Contaminar Los dedos Y los discípulos Pues Los vieron Comer Con Jesús Sin pasar Por ese rito Y ahí vino El reclamo A nuestro Señor Jesús Les contestó ¿Y por qué Ustedes Quebrantan El mandamiento De Dios A causa De la tradición Dios dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y también El que maldiga A su padre O a su madre Será condenado A muerte Ustedes En cambio Enseñan Que un hijo Puede decir A su padre O a su madre Cualquier ayuda Que pudiera darte Ya la he dedicado Como ofrenda A Dios En ese caso El tal hijo No tiene que Honrar a su padre Así por causa De la tradición Anulan Ustedes La palabra De Dios El mandamiento Obliga A honrar A padre Y madre Éxodo 20 12 Dice Honra A tu padre Y a tu madre Para que disfrutes De una larga vida En la tierra Que te da El Señor Tu Dios Uno de los Diez Mandamientos Que tenemos Que cumplir Y guardar Pero por guardar La tradición Los ancianos Judíos Quebrantaban Ese mandamiento La tradición De los ancianos Quebrantaba Ese Y otro Mandamiento Éxodo 21 17 Dice El que maldiga A su padre O a su madre Será condenado A muerte Para nuestro Señor Es más importante Que una persona Honre a su padre Y a su madre A que nosotros Cumplamos Con una Ceremonia Tradición O ritual Las buenas Relaciones Entre padres E hijos E hijos Y padres Es vital Para que nosotros Tengamos Una Conducta Agradable A los ojos Del Señor Eso llevó A Jesucristo A decir Una palabra Fuerte En El versículo 7 De Mateo 15 Hipócritas Tenía razón Isaías Cuando profetizó De ustedes Este pueblo Me honra Con los labios Pero Su corazón Su corazón Está lejos De mí En vano Me adoran Sus enseñanzas No son más Que reglas Humana A veces Nos perdemos Más En cumplir Ciertas Reglas Humanas Que en Desarrollar Buenas Relaciones Humanas La palabra Hipócrita Viene del Griego Hipócrates Que se Utilizaba Para referirse A los Actores Y actrices Alguien Que desempeña Un papel Que no es El de Él Es un Hipócrates Es un Hipócrita Y nosotros Tenemos Que entender Que habrían Menos Impíos Por las Calles Si hubieran Menos Hipócritas Dentro De las Iglesias Ah Eso no Fuerte Verdad Pero Dígale A su vecino No seremos Hipócritas Y ahora En adelante Ah Que exhortación Más dura La de Jesucristo A los Líderes Religiosos De esa Época Escribe Aquí nos Pega un Knockout Cuando nos Dice Hipócritas Esta palabra Fue muy Ofensiva Porque un Hipócrita Es aquel Que finge Una cualidad Sentimiento Virtud U opinión Que no Tiene Básicamente Su vida Es una Actuación Sin Sin personaje Real Por eso Que nosotros Tenemos que pedirle A Dios Que nos Ayude a Ser Transparentes Genuinos Íntegros Que nos Que nos Vean De una Manera Aquí en la Iglesia Y que nos Vean De la Misma Manera En el Taller De la Misma Manera En el Negocio De la Misma Manera En el Colegio En el Congreso De la República Para el Que es Diputado En su Cargo Como Policía Nacional Para aquel Que lo Ejerce En su Trabajo Como Maestro Donde Quiera Que esté Tenemos Que Tener Un Personaje Que sea Real Mire Es más Difícil Aparentar Porque a Veces Nosotros Aparentamos Aquí en Iglesia Que estamos Cumpliendo Con todos Los ritos Y reglas Pero cuando Nos conducimos Día A día En nuestra Vida Normal No Encajamos En el Papel Por eso Es tan Importante No Aparentar El Ser Espiritual Sino Ser Cristiano Las 24 Horas Del Día Y En Cualquier Parte Donde Estemos Ser Como Somos Valdrá La Pena Que Dicen Ustedes Vale La Pena Que Seamos Iguales En Todo Lugar Jesús Cito a Isaías En el Capítulo 29 13 Cuando Dice El Señor Dice Este Pueblo Me Alaba Con la Boca Y Me Honra Con Los Labios Pero Su Corazón Está Lejos De Mi Su Adoración No Es Más Que Un Mandato Enseñado Por Hombres En el Versículo 10 Jesús Llamó A la Multitud Y Dijo Escuchen Y Entiendan Mateo 15 10 Escuchen Y Entiendan Lo Que Contamina A Una Persona No Es Lo Que Entra En La Boca Sino Lo Que Sale De Ella Lo Que Contamina Al Hombre No Son Los Mariscos Lo Que Contamina Al Hombre No Es El Marranito En Esa Época Era Muy Saludable No Comerlo Hoy En Día Hay Granjas Porcinas Que Tienen Mucho Cuidado Ahora Para Cuando Usted Llega A Visitar Una Granja Donde Crían Cerdos A Usted Lo Visten Con Ropa Limpia Le Ponen Zapatos Lo Lo Descontaminan A Usted Para Que Usted No Infecte A Los Cerditos Es Cierto Hay Mucho Cuidado Así Que Hoy En Día No Hay El Mismo Riesgo Que Había En Aquel Entonces Pero La Preocupación De La Religión Judía En La Época De Jesús Era No Comer Lo Que Contamina En Vez De No Cuidarse De Lo Que Si Contamina Por eso Jesús Dice Lo Que Contamina Una Persona No Es Lo Que Entra En La Boca Sino Lo Que Sale De La Boca Entonces Se Le Acercaron Los Disípulos Y Le Dijeron Sabes Sabes Los Fariseos Se Escandalizaron Al Oír Eso Toda Planta Que Mi Padre Celestial No Haya Plantado Será Arrancada De Raíz Les Respondió Déjenlos Son Guías Ciegos Y Si Un Ciego Guía A Otro Ciego Ambos Caerán En Un Hoyo Explícanos La Comparación Le Pidió Pedro Y Miren Cómo Responde Jesús También Ustedes Son Todavía Tan Torpes A ver Decimos Ay Cómo El Pastor Habla Así Yo Aprendí De Jesús No Se Dan Cuenta De Que Todo Lo Que Entra En La Boca Va Al Estómago Y Después Echa En La Letrina Elemental Mi Querido Watson Si O No Todo Lo Que Comemos Sale Claro Ahora Tenemos Unas Tacitas Muy Bonitas De Porcelana El Otro Día Me Invitaron A Una Casa Donde Había Una Taza Que Había Que Operarla Con Un Control Fíjense Usted Y Lo Peor Es Que Cuando Ya Estaba Dentro No Me Acordaba Cual Tenía Que Apachar Ahora Hay Una De Tazas De Lo Más Novedosa Es El Que Usted Puede Imaginar Claro Cuando Uno Va Allá A Japón O Va Corea Allá Hay Unas Casas Muy Occidentales Como Las Nuestras Y Hay Otras De Porcelana Pero Que Están A Nivel Del Suelo Y Usted Entonces Tiene Que Acucliar Yo Tuve Que Entrar Una En El Aeropuerto Donde Estaba Yo Equilibrandome Ahí Porque La Costumbre No La Tiene Pero Así Son Es Es La Realidad En cambio Cuando Yo Era Niño Crecí En Una Casa Donde No Habían Tazas De Porcelana Lo Que Había Era Lo Que Llamábamos La Letrina Y ¿Dónde Quedaba La Letrina? Afuera De La Casa Más Bien Le Decíamos El Escusado Y Lo Peor Es Que En Esa Época Como No Teníamos Tele Apenas Había Radio Que La Tele En Guatemala Entró Cuando Yo tenía Ocho Años De Edad Antes De Eso Uno Se Entretenía Sentándose Ahí En La Cocina Con Los Papás Y Los Tíos Y Las Tías Y Uno Se Entretenía Oyendo Las Historias De Los Mayores ¿Y De Que Platicaban? De La Llorona Las Iguanabas El Cadejo El Duende Mire Estaba Uno Oyendo Las Historias De Horror De La Familia Y De Repente Le Daban Ganas De Ir Al Baño Quería Uno Ir No Quería Aguantándose Porque Le Daba Miedo Ir Solo Hasta Que Uno Le Decía A su Hermano Vos Acompañame Hermano Andate No Tengas Miedoso No Hombre Acompañame Yo Te Acompaño Mañana Total Es Que Se Iba Uno Y El Excusado Lo Peor Es Oscuro Y El Aire Soplar Y El Ruido De Las Hojas Las Sombras Entre Los Árboles Pensaba Uno A sentirse Todo Nervio Asustado Una Ocasión Recuerdo Que No Hubo Quien Me Acompañara Iba Yo Solo Y Hasta Sentí Que Los Pies Eran Como De Plodo No Avanzar Asustar Así Que El Señor Le dice A sus Dicen Ustedes Son Torpes Lo Que Uno Come Sale Hombre Eso No Es Lo que Contamina Y Dice Además Que Más Dice Vamos A ver Versículo 18 Pero Lo que Sale De La Boca Viene Del Corazón Y Contamina A la Persona Mire que Importante Lo que Sale De La Boca Viene Del Corazón Y Que Contamina A la Persona Y hay que Tener Cuidado Porque Cuando Usted Le Dice A su Esposa Es Que No Te Quiero Ver Ni En Pintura Que Está Haciendo Usted Contaminándose Usted Es Que Sos Una Que No Sirve Para Nada Contaminándose Y Si Usted Usa Palabras Soexes Y Vulgares Que Es Lo que Está Haciendo Usted Contaminándose Es Lo que Sale De La Boca Que Viene Del Corazón Lo Que Contamina A La Persona Por Eso La Verdadera Religión No Tiene Que Ver Con Lo que Usted Come Y Bebe Sino Con Lo que Usted Tiene Adentro Del Corazón Ahora ¿Cómo Yo Para Saber Lo que Usted Tiene En El Corazón Oír Lo que Habla Cuando Oigo Lo que Usted Habla Yo Sé Lo que Tiene En Su Corazón Allí Entre Nosotros Decimos El Que Habla De La Pera Comer Se La Quiere El Pez Por Su Boca Muere Hay tantos Dichos Que Son Ciertos Por eso Usted Quiere saber Que hay en su Corazón Óigase Oigase La Boca Cuando Usted Habla Usted Está Revelando Lo que Tiene En su Corazón Hay Paz En su Corazón Hay Justicia En su Corazón Hay Perdón En su Corazón O Hay Amargura Odio Rencor Pero Lo que Sale De La Boca Viene Del Corazón Y Contamina A La Persona Porque Del Corazón Salen Los Malos Pensamientos Los Homicidios Los Adulterios La Inmoralidad Sexual Los Robos Los Falsos Testimonios Y Las Calumnias Estas Son Las Cosas Que Contaminan A La Persona Y No El Comer Sin Lavarse Las Manos Esto Es Lo que Contamina A La Persona Los Robos Las Calumnias Los Falsos Testimonios Los Adulterios La Inmoralidad Sexual Todo Esto Pero De Donde Sale Esto De Corazón Usted Puede Tener Las Manos Totalmente Desinfectadas Porque Se Ha Lavado Como Debe De Ser Pero El Corazón Totalmente Contaminado Quebrantar La Tradición No Era Un Pecado Moral Hacia Dios Quebrantar Los Mandamientos De Dios Si La Comida No Contamina El Espíritu Es El Corazón No Lo Que Entra Sino Lo Que Sale En El Corazón Es En El Corazón Del Hombre Y No En Los Ritos Externos En Donde Nacen Todos Los Pecados Por Por eso Tenemos Que Pedir Al Señor Que Nos Ayude A Entender Lo Que Él Enseña Acá De Una Vez Por Todas Jesús Establece Que Lo Que Importa No Es El Estado De La Observancia Ritual De Alguien Sino El Estado De Su Corazón Que Es Lo Que Hay En Su Corazón Ah Me Gusta Cuando William Barclay Dice Si la Religión Consiste En Reglas Y Observancias Externas Es Dos Cosas Es Demasiado Fácil Es Mucho Más Fácil Abtenerse De Ciertas Comidas Y Lavarse Las Manos De Una Manera Determinada Que Amar Y Perdonar Lo Que No Es Amable Y Lo Imperdonable Y Ayudar A Los Necesitados A Costa Del Tiempo Del Dinero La Comodidad Y El Placer De Uno Mismo Es Más Fácil Guardar Unos Ritos Que Amar A Una Persona Que No Es Amable Es Más Fácil Guardar Unos Ritos Que Amar A Su Marido Que No Es Amable Hay Momentos En Que A Usted Le Cuesta Amar A Su Marido Y Hay momentos En que Usted Le Cuesta Amar A Su Mujer Pero Esa 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 Verdadera Religión Por Eso Dice La Escritura Que Toda La Ley Todos Los Mandamientos Se Cumplen En Este Solo ¿Cuál Es? Amar A Dios Con Todo Tu Corazón Y A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Toda La Ley Toda La Ley Toda La Ley Se Cumple Cuando Amamos A Dios Y Amamos A Nuestro Prójimo Dígale Que Está La Par Suya Si Es Su Conocido Te Amo Claro Que Cuesta Amarte Pero Te Amo Esa Esa La Verdadera Religión Que Jesús Está Enseñándonos A Nosotros Aún No Hemos Aprendido Esta Lección Con En Toda Su Plenitud Asistir A la Iglesia Con Regularidad Dar Dinero En Forma Generosa Ser Miembro De Un Grupo De Estudio Bíblico Son Cosas Externas Son Medios Para Llegar A La Verdadera Religión Pero No Son La Religión Porque Nunca Podremos Recordar Con Suficiente Frecuencia Que La Religión Consiste En Relaciones Personales Y En Una Actitud Hacia Dios Y Hacia Nuestro Prójimo Con Razón Dijo Jesucristo En Mateo 5 8 Bien Aventurados Los De Limpio Corazón Porque Ellos Verán A Dios ¿Cuántos Quieren Ver A Dios Limpiemos El Corazón El Salmo 51 10 Dice Creen Mío Dios Un Corazón Limpio ¿Cuántos Creen Que Dios Puede Crear Un Corazón Limpio Si Tenemos Un Corazón Sucio Un Corazón Lleno De Odio De Rencor De Codicia De Lujuria De Pecado Pero El Señor Puede Crear Un Corazón Limpio Y dice También Renueva La Firmeza De Mi Espíritu No Me Alejes De Tu Presencia Ni Me Quites Tu Santo Espíritu Devuélveme La Alegría De Tu Salvación Que Un Espíritu Obediente Me Sostenga Así Enseñaré A los Transgresores Tus Caminos Y Los Pecadores Se Volverán A Ti Si Nuestro Corazón Es Engañoso Más Que Todas Las Cosas Quien Lo Conocerá Pero Dios Puede Crear En Nosotros Un Corazón Limpio Creo Que Relevante Leer Romanos 3 Versículo 10 En Adelante Así Está Escrito No No Un Solo Justo Ni Siquiera Uno Mire A Su Alrededor No Hay Uno Solo No Hay Nadie Que Entienda Nadie Que Busque A Dios Todos Se Han Descarriado A Unas Se Han Corrompido No Hay Nadie Que Haga Lo Bueno No Hay Uno Solo Su Garganta Es Un Sepulcro Abierto Con Su Lengua Profieren Engaños Veneno De Víbora Hay En Sus Labios Llena Hasta Su Boca De Maldiciones Y De Amargura Veloces Son Sus Pies Para Ir A Derramar Sangre Dejan Ruina Y Miseria En Sus Caminos Y No Conocen La Senda De La Paz No Hay Temor De Dios Delante De Sus Ojos Ahora Bien Sabemos Que Todo Lo Que Dice La Ley Lo Dice A Quienes Están Sujetos A Invicto Delante De Dios Por Tanto Nadie Será Justificado En Presencia De Dios Por Hacer Las Obras Que Exige La Ley Más Bien Mediante La Ley Cobramos Conciencia Del Pecado Pero Ahora Sin La Mediación De La Ley Se Ha Manifestado La Justicia De Dios De La Que Dan Testimonio La Ley Los Profetas Esta Justicia De Dios Llega Mediante La Fe En Jesucristo A Todos Los Que Creen De Hecho No Hay Distinción Pues Todos Han Pecado Y Están Privados De La Gloria De Dios Pero Pon Atención A Este Pero Pero Por Su Gracia Son Justificados Gratuitamente Mediante La Redención Que Cristo Jesús Efectuó Dios Lo Ofreció Como Un Sacrificio De Expiación Que Se Recibe Por La Fe En Su Sangre Para Así Demostrar Su Justicia Anteriormente En Su Paciencia Dios Había Pasado Por Alto Los Pecados Pero En Este Tiempo En El Tiempo Presente Ha Ofrecido A Jesucristo Para Manifestar Su Justicia De Este Modo Dios Es Justo Y A La Vez El Que Justifica A Los Que Tienen Fe En Jesús Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater.org Ciudad De Guatemala Todos O Conseguir O 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 Gracias por ver el video